Estas escuchando una mezcla original Una mezcla original El DJ de la casa DJ Ramiro Así eres tú Tan como en mis sueños Siempre te miré Niña encantadora Así eres tú Como el amor de Romeo En cada amanecer Me robas el aliento Así me gustas Como ninguna Con un toque preciso de ternura Así te quiero No tengas duda Y tú Y tú Y tú Eternamente tú Armonía perfecta de mi alma Que con un solo beso me calmas Y le brindas esperanza Al amor Al amor Y tú Y tú Eternamente tú Entre romántica y traviesa Con tu carisma y tu belleza Me llenas cada día Me llenas cada día De tu amor De tu amor De tu amor Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Las mezclas más mamalonas las escuchas con el DJ Ramío No hay nada mejor que sentir tu piel Desnuda en mí, sedienta por mí Besarnos como si fuera la última vez Nos vamos a ver, que lo vamos a hacer No me importa si tú tienes sueño Eres tentación, eres veneno Me mandaste un mensaje y ya me quiero venir Venir olvidando, esto es incorrecto Porque yo soy tu amor al destino Yo soy quien roba tus sueños Porque aunque estés con tu cariñita Deseas que sea tu dueño Yo soy tu amor clandestino Soy el que corre peligro Cuando desnudo tu cuerpo Y en tus brazos yo me miro Y es que la fraganza de tu piel Me hace enloquecer chiquita Tú y yo bailando norteñas Piénsalo chiqueteta Piénsalo chiqueteta Me declaro admirador De todos tus encantos Y esa carita divina Es el paraíso Mi complemento perfecto De todos tus besitos Eres tú la voz Que me tranquiliza Tú me das motivos Para estar a tu lado Tienes pego lo que me enamora Si estoy contigo no importan las horas Porque a tu lado yo puedo vivir Mil experiencias hermosas Y eres todo lo que me enamora Si estoy contigo las palabras sobran Y yo a tu lado quiero escribir Una gran historia De un principio sin fin Indicados de Zacatecas Y échele mi Alfonso Este es un mix exclusivo de DJ Ramiro DJ Ramiro Parece que son las reglas De la vida Cuando menos lo esperas Te encuentras flechado De ese amor Que te endulza los días Y yo seguido le cuento A mi almohada De lo lejos que están de mí Tus pestañas Es difícil vivir así Ocultando lo que siento Esperando el momento perfecto Para romper el hielo Me fascina tu forma de ser Tan natural Lo que hay de encantadora mujer Así te quiero hasta el final Me conquista tu forma de ser Me conquista tu forma de ser Eres especial Y no lo puedo Ocultar Eres como un hechizo Eres como un hechizo Del que no puedo escapar ¿Cuál de mis sueños te escapaste? Porque eres Porque eres justamente A quien buscaba Sin saberlo tú Ha sido el motivo Ha sido el motivo de mi suspirar Cada mañana Eres parte de mi felicidad Y ni siquiera estabas enterada Ya te sentía desde hace meses Y deseaba tu llegada Y deseaba tu llegada Bailemos Si es lo que te gusta Cantemos a la luz de la luna Que este amor Que este amor sea de un sueño Porque para mí Porque para mí Como tú ninguna Bailemos Si es lo que te gusta Brindemos Si no te molesta Aunque parezca Es una locura Porque para mí Eres más que perfecta Y cuando te vi Sentí que toqué el cielo Preciosa Cuando me dimos Que no volveríamos a mirarnos En secreto Evitar caer en la tentación Y no dejar nada A la imaginación Prometimos Que no volveríamos a buscarnos Nuevamente Pero a la hora de Quitarte la ropa Dices que los sentimientos Son poca cosa Decirte que no Sería renunciar Al paraíso Un acto suicida Para evitar tus besos Olvidarme por incompleto De la miel de tu cuerpo Decirte que no Sería olvidarme De tus gestos De una traición Que le haría A mis instintos Decirte que no Acabaría con lo ardiente De esta historia De esta historia Estás En la zona X Y sí Es la descendencia Presume su amor Y crees que es lo máximo En la zona X En la zona X En la zona X Que es romántico Eres muy ridículo Escribiendo poemas Lo que siento por ti En verdad es pena Te felicito Te felicito Te ves ilusionado Me causa risa Que no la persigas Cuando se vaya a pasear Yo te aseguro Que va A otro lugar No te quedo No te quedo De ver si conmigo Como la última vez Donde toca su cuerpo Besó sus labios Y ya me dijo llorando Que ya no te quiere ver Que ya no te quiere ver Damiro García Rodríguez El DJ de la rosa El DJ de la rosa Sin miedo El amor no correspondido Yo me coge y termine lastimado Si siento que ya nada tiene sentido Me arrepiento Primero te hubieran conocido Antes de perderme en tu alegre voz Con tus camisas compartidos Es mejor decir adiós Me equivoqué En que pensaba lo mismo que yo Estaba en tus planes Y fue mi error Y me golpea por dentro Esta cruel desilusión Me equivoqué Me equivoqué Una relación Eso no se dio Hay alguien más que pena Que dolor No había un espacio Para mí En tu corazón Y con todo el corazón Y el sentimiento Seguimos Gracias a ti Gracias a ti He descubierto un amor de verdad Gracias a ti Me siento completo Eres mi necesidad Gracias a ti Por los bellos momentos Que anidas en mi pecho Gracias por los delicados besos Que dejas en mi cuerpo Y es que tú Acelera mi respiración Y es que yo Solo cuento los días Para verte amor Me siento en el cielo Cuando dices te quiero Cuando besas mis labios Yo siento que muero Me encanta esa luz Que miro en tus ojos Y esa sonrisa Que me vuelve loca Días que te quiero Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Y todas mis ganas No existen palabras Para esto tan bello Es incomparable Lo que por ti siento Te me haces en ti En ti todo el cielo Los hermanos Chay Te lo abrimos hoy Subale este mix Mamalón Primo Subale este mix Mamalón Primo Tenerte conmigo Cambiaste mi vida Desde que llegaste Contigo el tiempo Se vuelve perfecto Eres mi motivo Para salir adelante Me levantas y animas Cuando necesito apoyo Y apareces con una sonrisa Y tan solo con un beso Me elevas al cielo Tú La más bella del universo Yo Enamorado hasta los huesos Sé Lo lindo de tus ojos Te volviste Mi mayor anhelo Yo Ahora soy dueño De tus besos Quien Te amará Y venará Tus sueños Nuestro amor Será Eterno ¿Por qué te comportas así? Tan indiferente ¿Por qué lo haces así? Y juegas con mi mente Un día me haces sentir Amor en primavera A otro me haces sufrir Y me cierras la puerta Haces de mí lo que quieras Y no quiero más tu amor a medias Entre que me besas Y entre que te alejas Juegas conmigo y mi corazón Entre que me besas Y entre que te alejas Me estás ahogando en esta situación A medias A medias Y si Es la descendencia Y es el conjunto andaluz Mi amor Estás escuchando Las mejores mezclas con Las mejores mezclas con DJ Ramiro No sé cómo voy a decírtelo Te juro que ocultarlo me duele más No puedo entender Por qué te fallé Lo siento No fui un caballero Te engañé Quisiera pedir perdón Y que sepas que lo lamento Perdóname mi amor Mientras sus labios me seducían Con mis manos su cuerpo recorría Yo te juré jamás de defraudarte Mira que ironía Quisiera pedir perdón Y que sepas que lo lamento Perdóname mi amor Sé que dejaré una gran herida Y justo ahora no veo la salida Te pido perdón Sin ti me moriría Te pido perdón Sin ti me moriría DJ Ramiro DJ Ramiro DJ Ramiro